La verdad que estas últimas 48 horas fueron muy movidas, muchísima información. Y en realidad todo tiene que ver con una sola persona, Donald Trump. Hay un gran movimiento, parecen placas tectónicas de la política global, que tienen que ver con la pregunta de si va a haber un gran terremoto cuando Donald Trump llegue formalmente a la presidencia de los Estados Unidos. Y todo parece moverse a partir de la presunción de lo que va a hacer Donald Trump cuando sea presidente, que en realidad nadie lo sabe, porque lo que ha mostrado Donald Trump en su anterior presidencia y durante la campaña es que es un hombre realmente impredecible. Y justamente esa impredecibilidad en un momento de caos y de guerra mundial genera todo este movimiento de placas geopolíticas tectónicas y las decisiones, por ejemplo, como la de Joe Biden, de finalmente darle luz verde a Zelensky para que lance los famosos misiles de largo alcance que Estados Unidos le dio hace varios meses. ¿Cuántos? Todavía no se sabe. ¿Cuántos misiles de esos de largo alcance tiene Ucrania para lanzar en territorio ruso? Pero sabemos lo que había dicho Vladimir Putin a partir de esa posibilidad. Vamos viendo la imagen de estos Atakams, que son los misiles de largo alcance de 300 kilómetros. La pregunta es, ¿qué hay a 300 kilómetros? Bueno, había toda una retaguardia rusa, algunas de esas fuerzas se han movido justamente ante el temor de que estos misiles sean utilizados. El presidente Macron acaba de decir, aplaudo la decisión de Biden de Estados Unidos de permitirle a Ucrania atacar con misiles de largo alcance a Rusia. Esto daría pie a que Francia posiblemente se sume a la decisión de Estados Unidos de atacar también con los misiles de largo alcance que le da Francia a Ucrania. Y Gran Bretaña ha decidido no hablar, por lo menos por ahora, también con la decisión de darle los Storm Shadow a Ucrania. Ya los tiene Ucrania darle la luz verde. En algún momento Gran Bretaña dijo que sí, que Ucrania tenía que atacar territorio ruso. Pero fíjense de lo que estamos hablando. Una guerra cada vez más directa. De hecho, lo hemos compartido en el programa Testimonios de Vladimir Putin diciendo que cambió la doctrina de seguridad nuclear, diciendo que si un país ataca con armas o misiles de largo alcance, voy a tener en la mira a esos países que le dan la tecnología. En las últimas horas el Kremlin dijo algo similar. Lo vamos a compartir también. La pregunta es, ¿cambia esto la actual situación del conflicto? Algunos estrategas militares dicen que no, pero claramente acá hay una doble intención, porque sí lo que cambia es la percepción de la guerra. ¿Por qué lo hace público Biden a dos meses? Bueno, posiblemente le quiera dar a Ucrania la posibilidad de negociar desde un lugar de fortaleza antes de que llegue Trump y borre con el codo lo que hizo Biden. Pero claramente hay una situación mucho mayor de inestabilidad, porque todo esto se hace público, porque públicamente dicen hay que ganarle a Rusia, hay que atacar con esos misiles a Rusia. Y obviamente la respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Pero diré, si querés, pongamos la imagen que desencadenó en parte la decisión de Biden de decirle a Zelensky utilizar los misiles. Y tiene que ver con esto, con estas últimas 48 horas que han sido las más duras para Ucrania por el ataque masivo con misiles por parte del ejército ruso. Un ejército ruso que aparte ya tiene a 11.000 soldados norcoreanos listos para pelear con los ucranianos y recuperar el territorio ruso que fue invadido por Ucrania. Se habla ahora de hasta 100.000 soldados norcoreanos listos para entrar en la guerra en Ucrania. Y uno dice, pero cómo, si Trump viene y termina esta guerra en 24 horas. Bueno, parece que la situación se va a complicar aún más a partir de que quizás en los próximos días veamos el ataque dentro del territorio ruso de unos 300 kilómetros de profundidad. Ucrania utilizando los misiles que le han dado en estos últimos meses en la recta final y a último momento. Biden diciéndoles, bueno, sí, atacá Rusia pero esto obviamente va a tener una respuesta. ¿Qué respuesta va a dar Rusia? Bueno, ellos han dicho que darán la respuesta apropiada pero acordémonos lo que había dicho Vladimir Putin que ellos, si eran atacados con misiles de largo alcance por una potencia nuclear porque detrás de Ucrania está Estados Unidos podían considerar la posibilidad de una respuesta atómica. También darle armas a otros países para que ataquen a Occidente. Día a día y cuando parecía que con la llegada de Trump esto podría empezar a enfriarse quizás porque le diría a Ucrania rendite y entregar el territorio que Rusia te invadió a último momento la situación empieza a complicarse y creo que estamos en el comienzo de una situación de muchísima inestabilidad.